Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como pueden darse cuenta, pueden ver que me veo un poco extraña Que me hace falta algo en el rostro Y sí chicos, me hace falta hacerme las cejas Por eso me veo así de extraña Y es que hoy vamos a estar probando los nuevos productos que sacó Kylie Cosmetics Quiero ver qué tal son Yo no soy muy de comprar productos de Kylie Jenner ni nada por el estilo Me parecen un poco costosos Y creo que podemos encontrar productos similares de un precio un poquito más bajo Pero sí, pude comprar unas que otras cosas No estuve comprando el bundle completo Entonces vamos a ver qué tal Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriben al canal Un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar Y como siempre chicos, ya los tengo aburridos con esto Pero quiero que se suscriban a mi canal de vlogs también Y me sigan por allá y me apoyen por allá también Estoy más constante subiendo vlogs, ahora sí Que los invito a que se suscriban por allá Se los dejo en cualquier parte de la pantalla Para que le den un click y se suscriban Y también les recuerdo que tengo una tienda en línea Donde pueden comprar accesorios como estos También se los dejo en cualquier parte de la pantalla Para que vayan y chequen las cositas que tenemos por allá Pero ahora sí, vamos a lo que vamos Que es a probar los productos de cejas de Kylie Jenner Esto me estuvo llegando... Creo que hace 3 días ya, no me recuerdo muy bien Así que hoy por fin tuve la oportunidad de sentarme a grabarlo Para probarlo con ustedes Al abrirlo esto se ve así Tenemos por acá la factura Y tenemos por acá los productos para las cejas La cajita muy normal de Kylie Jenner Rosadito todo Tenemos por acá un panfleto que dice Kylie Y en la partecita de atrás dejo una notica que dice Buena elección Me gustan los productos que elegiste Espero que los disfrutes como yo los estoy disfrutando Sock so Kylie No estuve comprando el bundle completo Porque ya estaban totalmente sold out Entonces tuve la oportunidad de comprarlos por separado Estuve comprando por acá lápiz para las cejas Estuve comprando la pomada para las cejas Y por acá estuve comprando el gel para las cejas Y estos productos que estuve comprando son productos que yo realmente siempre, siempre utilizo para las cejas Yo soy más de utilizar pomadas que lápiz para las cejas Entonces vamos a empezar con la pomada para las cejas Que por cierto este es en el medium brown Y este tuvo un costo de... No sé cuánto costó esto Odio cuando mandan los recibos pero no mandan como con el precio para uno poder decírselos de una vez No sé cuánto me costó pero cualquier partecita de la pantalla se los dejo La cajita se ve algo así Es una cajita negra con letras plateadas La partecita de adentro es rosado Y al sacar la pomada para las cejas pueden ver que es rosadito Y dice Kai Brow Kylie Jenner Que por alguna extraña razón esto de que diga Kai Brow me suena muchísimo a un producto de Benefit que se llama... Kai Brow algo así No me recuerdo en estos momentos pero sí suena muy pero muy parecido Al abrirlo esto se ve algo así Se me figura muchísimo muchísimo a la pomada de Anastasia Beverly Hills La tonalidad no sabría decirles qué tal Por eso es que lo vamos a estar probando Pero para probarlo tenemos que utilizar una brochita Y estoy comprando la brochita también Nuevamente el empaque de la brochita es igual Negro con plateado Y al sacarlo el lápiz para las cejas se ve algo así Es un lápiz normalito, común y corriente Con una brochita de ángulo Y por supuesto su spoolie para peinarnos las cejas No sé qué decirles al respecto del material o de cómo se siente esta brochita Siento que tengo otras brochitas Por lo menos la de Benefit Son bastante como... No pesaditas pero sí la calidad se siente diferente Se siente bastante bastante baratongo Entonces siento que hay otras brochitas que pueden ser un poco más económicas Y de una mejor calidad que este Pero vamos a ver cómo trabaja este en el momento de hacernos las cejas La verdad me veo tan pero tan extraña chicos Creo que la ceja es el marco del rostro al igual que las pestañas Pero sí vamos a arreglar ya este asunto Porque no puedo esperar tanto tiempo viéndome así Entonces voy a peinarme mis cejitas Y vamos a agarrar un poco de el producto Por alguna razón El color se ve como mucho más claro en la pomada Y en el momento de colocármelo Creo que está perfectamente bien la tonalidad Y se difumina como mantequilla Wow Creo que ustedes pueden ver cómo está trabajando esta pomada Voy a agarrar otro poquito más Porque en esta partecita no tengo mucho pelito Y voy a rellenármelo Voy a pasarme a hacer de este otro lado Omitan si las cejas me están quedando chuecas o algo así por el estilo Pero ustedes saben que siempre luego pasamos a limpiarlo con corrector Voy a agarrar otro poquito Y cualquier espacio que me haga falta Colocar un poquito más de producto Lo coloco Chicos creo que este va a ser el video más corto Que yo he podido hacer en la historia Porque literalmente es esto y ya Pero déjenme pasar a limpiarme las cejas Para poder decirles lo que pienso y toda la cosa Sé que recibo muchos Pero muchos comentarios de personas que me dicen Que mis cejas, que si me las hago gruesas Que si el color me queda muy oscuro Que si están muy rojizas Etcétera, etcétera La verdad chicos es que las cejas yo me las hago Del grosor de mis cejas naturales No es de que yo me las hago más gruesas Es más, por acá tengo un poquito de pelito No sé si lo puedan notar por ahí Y ven que no me lo relleno Entonces pueden notar que mis cejas son gruesas Y más bien yo trato de no hacérmelo tan grueso Pero de todos modos no me molesta Que me digan que me hago las cejas demasiado gruesas Por cierto el corrector que estoy utilizando Para limpiarme las cejas Es el de Jeffree Star Y ya con las cejas limpias Como pueden ver Oh my god El rostro cambia totalmente la verdad que sí Creo que el color me gustó bastante Y eso que cuando lo vi así Dije wow Esto se ve muy claro En comparación a la pomada de Anastasia Que es un poquito más oscuro Luego de colocármelo Esto salió así Me encantó la tonalidad Creo que va bastante bien con el tono De mi cabello Y no siento que se vea para nada rojizo No sé qué tanto lo puedan percatar ustedes Porque en cámara A veces como que los tonos cambian un poco Por las luces que utilizamos Y todo eso Vamos ahora a pasar a utilizar Por supuesto El gel para las cejas Esto es un paso que yo siempre tengo que hacer Porque Creo que ustedes lo pueden notar Si yo me pongo así de medio lado Ustedes pueden ver Que mis cejas están paraditas ahí Y es porque Por lo menos de este lado Yo tengo un nudito Y aparte mis cejas son muy locas Mis cejas Si yo no me las sacara Mis cejas Mis cejas fueran así de gruesas Y no es tanto así de gruesas Sino que es bastante difuminada Por todos lados Entonces vamos a pasar a colocárnoslos Este dice que es El Kylie Jenner Brow Gel Y que es una tonalidad clear O sea Que es transparente No estoy muy segura Si ellos Tienen otras tonalidades O solamente tenían esta La verdad No recuerdo Muy muy bien Que digamos Porque ya esto lo estuve comprando Hace como una semana Y apenas me acaba de llegar Entonces no recuerdo Muy bien Y el empaque nuevamente Es negro con plateado La verdad Me gustan mucho Sus empaques Me parecen Muy bonitos Muy como diferentes Originales Eso sí es algo que me gusta Y me encanta Que esta colección Es totalmente rosadita Ustedes saben que Me encanta el rosado Y esto al sacarlo Del empaque Se ve algo así Me encanta Que bello Todo Todo Que rosado Me encanta Al sacarlo Esto se ve algo así Como pueden ver Tiene un cepillito Un spoolie Para las cejas Vamos a ver Que tanto me ayuda Este A que esté En su lugar Porque hay unos Que no sirven Mucho que digamos Entonces quisiera ver Si esto Vale la pena O no Yo utilizo Mucho los de Benefit Porque ellos Me lo envían Las cejas Me crecen Demasiado rápido Ya las tengo Súper largas Pero esta vez Ya no me las voy a sacar Por lo que La semana Que sigue Ya me estaría Haciendo Las cejas Y bueno chicos Así me quedaron Las cejas Luego de utilizar Estos productos Para cejas De Kylie Jenner Vamos a hablar Un poquito De si me gustan O si se los recomiendo O no La pomada Para las cejas Como les dije Me gustó bastante Siento que trabajó Bastante bien Fue muy fácil De utilizarlo Suavecito La tonalidad Me encantó A pesar de que Aquí se ve Totalmente diferente A como pinta Y no me lo dejó Rojizo Porque por lo general Hay muchas pomadas O productos para cejas Que me dejan Las cejas rojas Entonces esta Me agradó Me dejó las cejas Bastante bien Entonces si están buscando Un producto Un poco más económico Que el de Anastasia Si les recomendaría Que utilizaran El de Kylie Este cuesta Solamente 16 dólares Y el de Anastasia Les costaría 18 dólares Sé que la diferencia No es mucho Pero si te quieres Ahorrar un poquitito Te puedes ir por La pomada De Kylie Pasando a lo que es La brocha Siéndoles honesta La verdad A mí a lo personal No me gustó Y no me gustó Porque yo soy De esas personas Que las brochas Para las cejas Me gusta Que sean duras Por lo menos La brochita Tiene que ser dura Densa Porque si no No me gusta mucho Ya que cuando La brochita Es más dura Y es más densa Puedes trabajar Mejor tu línea En cambio Esta como es aguadita Entonces se hace así Puedes moverlo Entonces no te sale Tan precisa La línea No la odié Pero tampoco Es de mis favoritas Y ya para terminar El gel para las cejas Creo que funciona Bastante Creo que me lo pueden ver Ahí No sé Qué tanto pueden notar Pero siento que ya No se ve tan paradito Los pelitos Que tengo por acá Parados Porque tengo un remolino Ahí Pero también Hay opciones Mucho más económicos Que este Déjenme ver Rápidamente Cuánto vale Este gel Para las cejas Porque no estoy Muy segura Este gel para las cejas Tiene un costo De 16 dólares No me parece caro Pero tampoco Me parece económico Hay unos productos Que me recuerdo Perfectamente En esa época Cuando yo apenas Me empezaba a maquillar De No me recuerdo Qué marca es En estos momentos Pero es de farmacia Y creo que todavía Lo pueden encontrar Que es un rimel Transparente Pero uno lo utiliza Para las cejas La verdad No recuerdo Voy a insertar Unas fotitos Aquí en la pantalla Si están buscando Una opción Más económica Y que funcione También de la misma manera Que este gel De Kylie Pueden irse por ese Que obviamente Es mucho más Económico Pero siento Que si hizo Un muy buen trabajo Este gel Para las cejas Ya que como les digo No todos los gel Para las cejas A mí a lo personal Siento que me ayuda Y yo sí que les puedo decir Si ayuda o no Porque mis remolinos Mis pelos locos De mis cejas Me hacen Probar Muchos Gel Para las cejas Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao